¡Suscríbete! 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 El mundo vive inmerso en un sistema capitalista neoliberal cada vez más globalizado y sobre todo desigual. El 19% de la población, el llamado primer mundo, consume el 80% de la riqueza. Dentro del primer mundo la desigualdad es reproducida a pequeña escala. Por ejemplo, el 1% de la población norteamericana controla el 42% del PIB. Y en España, un trabajador con el sueldo medio ha de trabajar un millón de años para alcanzar la fortuna de Amancio Ortega, el español más rico. Las desigualdades no son exclusivas del ámbito económico, sino que hay otros factores. Pero primero... La desigualdad es un término que en sociología se define a través de tres factores. El acceso a recursos, también conocido como capital, el estatus social y el poder. Estos tres factores están relacionados y no son autónomos entre ellos. Aún así, la desigualdad no tiene una definición estática, sino que cada sociedad tiene su propio estatus. Por ejemplo, en nuestra sociedad capitalista el factor primordial es el capital. Las desigualdades, por tanto, no son sólo de origen económico, sino que hay varios tipos como las desigualdades de género, edad, social, étnica o de clase. La desigualdad explica la organización de una sociedad. Se articula a través de tres actores. El Estado, a través de las instituciones públicas como organismo regulador y legislador. El mercado, que reúne las empresas, la bolsa y organizaciones con un único interés. Y por último, la sociedad civil organizada a través de la identificación colectiva. A partir de los años 80, el mercado ha ganado poder y espacio en las decisiones de los gobiernos respecto a la sociedad civil, que con su estrategia neoliberal, las desigualdades y la pobreza han aumentado exponencialmente a su riqueza. La crisis actual no ha hecho más que aumentar las desigualdades y dejar muestra de los nuevos gobernantes del mundo. Los centros financieros y banqueros. Desde mediados del siglo XIX surgen los primeros movimientos obreros. Herencia de estos movimientos han sido tradicionalmente los partidos políticos de izquierdas y sindicatos de trabajadores los principales actores de la sociedad civil en nuestro país. Los sindicatos que alcanzaron su máximo auge en los años 30 utilizaban herramientas como las movilizaciones y las huelgas para combatir la desigualdad, centrada en la lucha de clases. Tras 40 años de dictadura y el estado de bienestar, su peso cada vez ha sido menor. La vieja lucha de clases desapareció con la pérdida de conciencia de clase. La antigua estrategia de confrontación directa pasó a las estrategias actuales de presión y consenso con la política y la patronal. No solo los sindicatos han intentado combatir las desigualdades en la sociedad, sino que surgieron nuevos movimientos específicos que combatían con algunas de las desigualdades. Por ejemplo, el movimiento feminista, el ecologista o el pacifista, que introdujeron el concepto mediático a sus movilizaciones. En los últimos años han comenzado a aparecer nuevos métodos de movilizar a la sociedad a raíz de la expansión de Internet. Nuevas organizaciones que buscan revitalizar la lucha de clases, buscar el apoyo del ciudadano perdido y combatir las desigualdades que se producen actualmente. Un ejemplo de ello son los movimientos altermundistas, el reciente Jóvenes sin Futuro o la Asamblea de Barcelona. Hablamos con un miembro de uno de estos grupos, la Asamblea de Barcelona. La Asamblea de Barcelona es una asamblea que es va formar abans que es fes la base general, els sindicats majoritaris i els sindicats combatius de la persona espanyola. Era una asamblea que es va fer per ajudar tots els treballadors de Barcelona i la gent que formava part de diferents moviments socials per tal de poder donar una resposta a la reforma laboral que ha imposat finalment el PSOE i buscant el fet que es convoqués una vaga general. Formen part de l'Asamblea de Barcelona diversos col·lectius polítics, sindicals, socials, persones a nivell individual, tota una sèrie de gent que està molt sensibilitzada amb tot el que són retallades. Des de su fundación, la Asamblea de Barcelona muestra un carácter flexible en las actividades que ha participado, como la huelga general del 29 de septiembre o la del 27 de enero, así como el apoyo a organizaciones como la Asamblea de Parados o la Asamblea 520, o el movimiento Ahora nos toca a nosotras. L'Asamblea de Barcelona és una estructura flexible i àmplia, no té uns escatuts amb una sèrie de punts ideològics. Simplement és una reunió, una assemblea, com diu Arnau, de persones i col·lectius que treballen sobretot, i hem treballat sobretot les qüestions laborals, el tema de reforma laboral, i també la qüestió de les pensions a través de l'organització, del comitè de barri, etcètera, etcètera, referides al tema del pensió màfra. Bàsicament hem treballat això, la qual cosa no vol dir que no estigués sensibilitzat per altres coses, com el model energètic del país, o altres qüestions com el tema dels companys immigrants. Una lluita des de la base, des de la base, d'una forma bastant assembleària, i fent servir l'acció directa entesa com a acció dels propis individus i les propes organitzacions enfront del que està passant. Ja són manifestacions, ja són assemblees, hem fet assemblees públiques a diferents parts de Barcelona, a la Universitat, a Sants, fem també difusió i propaganda de mobilitzacions, utilitzem també les xarxes socials, Twitter, Facebook, tenim una pàgina web. Estem reflexionant sobre quins han de ser els nous projectes, a través també una mica de l'agenda política que ve marcada pel govern conservador o ultraconservador dels animals, amb aquestes noves retallades en salut, aquestes noves retallades en senyament, aquestes noves retallades en cultura. Llavors estem una mica veient de quina manera podem recolzar mobilitzacions com les del 14 de maig, que és una manifestació que convoca amb els sindicats majoritaris, els sindicats combatius i altres associacions i col·lectius socials. El que passa és que nosaltres sortirem el 14 amb un manifest molt més crític i molt més combatiu que el que està firmant UGT. La Asamblea de Barcelona és un exemple de com actores civiles unen sus fuerzas para lograr una pressión y movilización más eficaz contra los poderes del Estado o el mercado a unidos fuertemente desde los años 80. En un sistema neoliberal controlado y regulado por el nuevo dios, el mercado. Un sistema que comparte gastos pero no beneficios en una crisis que estamos pagando nosotros a través del Estado y recortes de derecho. En un momento, en un lugar en que los nuevos parlamentos son los centros financieros y los presidentes de gobierno o los grandes banqueros. En un mundo en el que sin máscaras ni mentiras lo que más vale es el capital o en el que un litro de petróleo o un papel de color vale más que, por ejemplo, tú mismo. En algún sitio ha de comenzar. ¿Y qué mejor momento y qué mejor lugar que este? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!